Hola, yo soy Toño Vargas, dueño de la marca Corunda. Somos dos diseñadores de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Corunda nace un 20 de octubre, me parece, en una cafetería. Comenzamos a pensar en un producto que fuera útil para la gente. Corunda inició, primeramente, porque no encontrábamos como un trabajo estable. Había como una oportunidad para los diseñadores segura. Quisimos generar como una marca que conjuntara todo lo que habíamos aprendido en la escuela, pero además que nos diera ganancias para poder llevar el día a día. Corunda nace en esta lluvia de ideas, de palabras mexicanas. Todo mundo en algún punto de su vida conoce las Corundas, entonces ha resultado súper bien. Porque, digo, la gente en los bazares, en los eventos, nos reconoce. El primer producto son las libretas. Tienen como primer lenguaje la ilustración en formatos variados. La ilustración es característica de la marca. Nosotros desarrollamos cada idea y después la plasmamos acá en la libreta. En cuanto a los textiles, pues es en la gráfica, ¿no? La gráfica, el lenguaje gráfico que utilizamos, pues es como el plus que le damos a la gente, ¿no? Y digo, creo que es la diferencia. En Facebook estamos como Corunda Notebooks and Stuff. Denle like, por cierto. Denle manita arriba. El mail es corundastuff.com Nos pueden mandar sus comentarios, críticas, mentadas y lo que quieran. Nos pueden encontrar en bazares de diseño, tanto en la Roma, Condesa y Coyoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!